¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy, como podéis ver por el título, os traigo una nueva review. Esta vez se trata de la review del estampador, que es copia del estampador de Creative Shop. Este no es el original, esta es la copia que he comprado a través de Aliexpress. Y este estampador me venía con este escrapador. Como vosotros sabréis, yo no uso ya estos escrapadores, sino que uso este tipo de tarjetitas blandas. Pero como esta ya se me está quedando un poco anticuada, porque ya se me está empezando a doblar y se está estropeando, pues decidí pedir dos nuevas tarjetitas en la tienda de Bonpretty. Como veis, son iguales, son transparentes, pero estas son un poco más rígidas. Y nada, ahora cuando os enseñe cómo funciona el escrapador, pues enseñaré también las tarjetitas. Y nada, el estampador es súper blandito. La verdad es que no tengo el original de Creative Shop, pero la verdad es que se me hace súper parecido a través de los vídeos que he visto. El tacto es así, súper blandito. Y deciros que este tipo de estampador hay que limpiarlo siempre con un poco de cinta adhesiva. Nunca limpiarlo con acetona, porque con el tiempo se empieza a dañar y deja de estampar bien, empieza a dejar huecos en los diseños. Y nada, como veis, el vasito es igual que el de Creative Shop, solo que es un poco más fina, por lo que puede llegar a cortar la goma si la colocamos mal. Y nada, así que, como veis, es muy pegajosita. Así que nada, vamos a probarlo, cómo funciona para que lo vea. La primera placa que voy a probar es la I-001. Voy a probar con este esmalte especial para estampar del mundo de uñas, en tono verde agua. Y también voy a probar la tarjetita scrapper que os decía antes de Bonpretty para que la veáis. Así que nada, vamos a comenzar. Y como veis, los dibujos han salido bastante bien. Yo al menos no le veo hueco ninguno. Bueno, lo he colocado ahí en el piso, en la cinta adhesiva, para que lo veáis un poco mejor, porque como el estampador es transparente y no se ven mucho los colores claros. Como podéis ver ahí, la verdad, el dibujo está bastante bien. Ahora vamos a probar con la placa JQ-22. Y con este esmalte dorado de Leticia Güell. Y no sé si se podrá apreciar en cámara, pero el dibujo ha salido bastante bien. Tocarlo en el piso para que lo veáis mejor. No sé si se podrá apreciar aquí en la cinta. Y como veis, el diseño está bastante bien. Yo la verdad lo veo perfecto. La última placa que voy a probar es la Chiria 31, con este esmalte rojo de Mosh. Y como podéis ver, el diseño ha salido bastante bien. Es un diseño con líneas muy finitas, así que como podéis comprobar, el estampador funciona bastante bien. Y como veis, el diseño en el piso también se ve bastante bien. Y bueno, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Como habéis podido comprobar, el estampador funciona bastante bien. Como os he enseñado antes, el estampador es bastante pegajosito. Está muy bien. Ha recogido los diseños perfectamente, sin dejar hueco ninguno. Como podéis ver, el estampador se adapta bastante a las uñas. Porque como es muy blandito, pues se adapta perfectamente a las uñas tanto cortas como largas, como podéis ver. Está bastante bien porque así las chicas que tenemos las uñas largas, pues no podemos usar el estampador duro porque nos hace daño a nuestras uñas. Al ser tan duro no se adapta bien y nos puede incluso llegar a durar las uñas. Pero este tipo de estampador, al ser más blandito, pues se adapta perfectamente. El estampador este que me venía con el estampador, como habéis visto, ni siquiera lo he probado. Porque como os he comentado antes, yo ya no uso este tipo de estampadores, sino que uso este tipo de tarjetitas que son transparentes. Son un poco más blanditas que las tarjetas normales. El estampador aparte no lo he utilizado porque ni siquiera comprendo el por qué envían este estampador con este estampador. Porque como podéis ver, este estampador se le queda pequeño el estampador, así que no entiendo por qué lo envían con este estampador. Y bueno, las tarjetitas de Bonfretti, como habéis podido comprobar, funcionan perfectamente. La verdad es que me han encantado. Y nada, espero que os haya gustado. Si os han gustado los productos, tenéis el link a la tienda en la caja de descripción del vídeo. Espero que os haya gustado, like si os ha gustado, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.